bienvenidos a el santuario de los libros bienvenidos nuevamente a este su canal me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes muchas gracias por sus likes y por sus comentarios son muy importantes para el canal y si es la primera vez que ves o escuchas alguno de mis vídeos te invito a que te suscribas a este bonito canal el libro del que voy a dar mi opinión el día de hoy que recuerden que todas mis opiniones son 100% personales va a ser el libro de el jardín secreto de francés roxson bornett ilustraciones charles robinson editorial austral les voy a leer un poco de lo que dice en una parte de adentro del libro mary lennox tiene 10 años y ha perdido a sus padres por culpa de una epidemia de cólera que ha azotado la india huérfana mary una niña insolente y egoísta viaja desde el país del gangues hasta inglaterra para instalarse en la mansión de su tío una casa imponente de casi 100 habitaciones allí entre los páramos de yorkshire descubrirá un jardín misterioso cerrado con llave cuyo acceso está completamente prohibido un lugar mágico que jamás habría podido imaginar en compañía de dos niños mary vivirá una serie de cambios decisivos vamos a que si me gustó y que no me gustó me gustó mucho la historia me gustó mucho el tamaño de la letra que va por capítulos no muy largos realmente es un libro muy bonito eso fue lo que me gustó que no me gustó la forma de hablar de algunos personajes la verdad es que me desesperó bastante porque me costaba trabajo como seguirle el hilo eso fue lo que no me gustó basada en que si me gustó y que no me gustó a este libro yo le voy a dar 5 separadores le doy 5 separadores por lo que les comento es un libro muy bonito muy cálido que te lleva por escenarios súper bonitos cuando era niña yo vi la película que se llama el jardín secreto de 1993 y me gustó mucho la película tiene una música y unos escenarios bien bonitos yo no sabía que esta película estaba basada en un libro y luego cuando me enteré dije cómo es posible que no lo he leído entonces por eso es que lo leí algo que debo decirles es que la película no está muy alineado como con el libro o sea si tiene muchas cosas muy parecidas pero realmente no es lo mismo entonces para que no se vayan con la finta de que hay la película es igualita al libro no bueno por lo menos de la película que yo he visto o sea si tiene cosas parecidas pero si hay otras en las que son bastante diferentes y también bueno yo vi una serie de anime también que se llamaba el jardín secreto y me gustó mucho pero ahí sí la verdad no puedo decirle si se parece a lo del libro porque casi no me acuerdo la verdad es un libro muy bonito yo creo que también vale la pena como para adolescentes o niños y me gustó mucho muchísimo la forma de escribir de esta autora creo que voy a seguir leyendo libros de ella por esa razón yo le doy cinco separadores al libro el jardín secreto de francés hudson barnett muchas gracias por haber visto escuchado este vídeo espero haya sido de su agrado recuerden que tengo facebook que me encuentran como el santuario de los libros y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo bye en el santuario de los libros quiero habitar un escenario de sueños donde puedo vagar de suscríbete y